A continuación se mostrará un video explicativo de cómo ingresar a la aplicación Lear Mi Familia desde dos sistemas operativos que es Android e iOS. A continuación visualizaremos cómo descargar la aplicación Lear Mi Familia desde la aplicación App Store. Ingresamos desde nuestro dispositivo iPhone a App Store y en buscar ingresaremos Lear Mi Familia. Una vez que nos cargue presionaremos el botón de la nube que nos permite poder descargar la aplicación. Tal como se puede apreciar, la aplicación se visualiza de la siguiente forma para que no hayan errores al momento de descargar la aplicación. Una vez descargada presionamos la opción de Abrir. Se nos abrirá la aplicación y tenemos dos opciones que es de Iniciar Sesión y Registrar. Como no hay usuario registrado presionaremos la opción de Registrar. Completaremos los datos en las casillas correspondientes. En este caso nosotros ingresaremos el nombre y los datos del director de la escuela. Su nombre completo, su Gmail, su root y su número de teléfono. Una vez ingresados los datos correspondientes al tutor u apoderado, damos la opción de Aceptar y ahí decidimos si permitimos que Lear Mi Familia nos envíe notificaciones. Vinculamos a nuestro estudiante a través del código QR que fue entregado por el profesor jefe. Damos OK y escaneamos el código QR correspondiente a nuestro alumno. Acá nos verifica que el vínculo se ha realizado con éxito en base a nuestro alumno u estudiante. Acá podemos visualizar en el menú el calendario correspondiente al mes de agosto en base a su horario, los días y las asignaturas que les corresponden. En la parte de abajo podemos visualizar el menú del IRMI el cual nos permite ver en comunicación los mensajes correspondientes al alumno. También podemos visualizar la asistencia correspondiente a los meses, semanas y años a nivel de porcentaje. En este caso nuestro alumno Gabriel Maximiliano Meneses presenta un 87% de asistencia presencial. En más podemos ver otro menú que nos permite ver las anotaciones, los certificados y calificaciones. Tal como se despliega en el siguiente menú. Y en certificados tenemos la opción de poder descargar y enviar por e-mail nuestro certificado de alumno regular. Apretamos en descargar y podemos visualizar a continuación nuestro certificado de alumno regular correspondiente a nuestro estudiante que es Maximiliano Meneses. Ahora veremos el ejemplo de cómo descargar la aplicación Lirmi Familia desde el sistema operativo Android. Nos dirigimos a nuestro App Store de Android y escribimos Lirmi Familia. Presionamos la opción de descargar y esperamos a que nuestra aplicación se descargue de la forma correcta. Una vez descargada nuestra aplicación seleccionamos la opción de abrir y continuamos con los mismos datos y seguimientos como en el video explicativo anteriormente. Esperamos que nuestra aplicación se abra de la forma correcta. Permitimos aceptar mientras el App está en uso y ponemos registrar. Completamos los datos de nuestro alumno correspondiente. En este caso nosotros ingresamos los datos de nuestro inspector general para poder dar otro ejemplo de cómo ingresar a los datos de nuestro estudiante. Ingresamos los datos correspondientes que son nuestro nombre completo, nuestro email, nuestro root, sin puntos ni guión y nuestro número de teléfono. Damos la opción de registrar y se nos desplegará exactamente el mismo menú pero a diferencia que acá estamos en un sistema operativo Android. Nos alerta el mensaje de que nos han vinculado estudiantes, damos la opción de aceptar y escaneamos el código QR del alumno que nosotros queremos que pertenezca a nuestra aplicación o que se encuentre registrado dentro de nuestra plataforma. Ahí dice que el vínculo se ha realizado con éxito y se ha vinculado a la alumna Martina Josefina Guzmán Aguirre. Al igual que en el video anterior podemos ver que el menú es exactamente igual y que en la parte de abajo nos da la opción del calendario y poder visualizar los días y las asignaturas correspondientes durante la semana y durante el mes de el calendario de agosto del año correspondiente 2022. En la asistencia también nos otorga un porcentaje de asistencia el cual corresponde a la asistencia presencial del año 2022 y en más también podemos ver los certificados, las anotaciones y los mensajes que tenemos disponibles. Tal como se despliega en el menú podemos ver el promedio de nuestra estudiante y en certificados también podemos obtener el certificado de alumno regular de forma ya sea descargándolo o enviándolo por e-mail. Una vez descargado el archivo seleccionamos en base a nuestro programa de preferencia de cómo poder leer nuestro archivo pdf. Damos opción a permitir u aceptar y nuestro archivo pdf se encuentra listo con el certificado emitido de alumno regular correspondiente a nuestro estudiante Martina Aguirre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.